Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Esta es la primera comparación que voy a hacer entre el Surface y el iPad 4ta generación Ok, ok chicos, antes de comenzar quiero recordarles de que ayer viernes subí como 7 videos a internet Les recomiendo que lo vayan a ver, tengo el unboxing del mini iPad, el unboxing del Surface, el unboxing del iPad 4 Se lo voy a dejar todo al final y ustedes lo pueden dar a la pantalla y se dirigirán a esos videos Pero en este vamos a hacer el primer round entre el iPad 4ta generación y el Surface Lo que les quiero decir que como siempre hago, en el primer round solamente voy a hablar de las especificaciones Pero en esta para no cansarlo, no voy a ir tan profundo en las especificaciones Solamente voy a mencionar algunas cosas que pienso que son importantes para todos nosotros Ok, lo primero que todo el mundo me pregunta, aunque yo lo digo siempre al final de los videos Es el precio, voy a comenzarlo de esta manera Mira, el precio es, ambas cuestan $499 el mínimo Pero esta solamente viene en 32GB y en 64GB O sea, el precio de esta en 32GB es de $499 Eso es si no lo compramos con el Touch Cover Este es el Touch Cover que trae, que es un Touch Cover como este Pero la diferencia es de que este trae un teclado El Touch Cover son $120 dólares más Este Cover, Smart Cover que tú no lo tienes que comprar con Apple O sea que son separados, cuesta como $40 dólares El iPad 4 de 16GB es $499 dólares Y cada 32GB y 64GB son $100 dólares más Más los Taxes, cada una son $40 dólares de Taxes más Ok, vamos a hablar de las dimensiones Como pueden ver, el iPad es más ancho Pero más pequeño que el Surface Como pueden ver, déjenme ver si aquí les puedo mostrar rápidamente Cierrate, miren ahí El Surface es más largo pero menos ancho El iPad es más corto, no le voy a dar números Pues sé que eso le cansa a ustedes Ya con eso es suficiente En la pantalla, que eso sí es importante De que sepamos la pantalla cada uno La pantalla, el diagonal del iPad 4 Es de aquí a aquí Es 9.7 y el diagonal de esta Que es de aquí a aquí Es 10.6 pulgadas La resolución, aquí sí le tengo que dar unos cuantos números Porque esto me lo encuentro bien interesante La del Surface es 1366 x 768 Y la del iPad 4 es una pantalla retina Como muchos sabemos 2048 x 1536 En tanto al Wi-Fi y el Bluetooth Son ambos los mismos Tienen el mismo Wi-Fi, el mismo Bluetooth En la cámara, que aquí sí podemos ver diferencia Ambos traen dos cámaras Pueden ver, trae la cámara delantera Esta que está aquí Y la cámara trasera Que es esta que está aquí Ninguna trae flash para la cámara Ambas cámaras del Surface Tanto la delantera como la cámara trasera Son 720p O sea que graban en una calidad de 720p Los píxeles de la fotografía Busqué y busqué información Y no encontré Si alguien me quiere decir Cuántos píxeles en fotografía tiene Sería de mi agrado Que lo pongan aquí abajo en los comentarios Pero ustedes saben que vamos a hacer una comparación En esta sí voy a hacer comparación de fotografía Yo últimamente solamente hago comparación de video Pero me interesa ver Cuántos píxeles tiene esta En comparación al iPad 4 El iPad 4 como todos sabemos El FaceTime Que es la cámara frontal Graba en 720p Y la cámara trasera graba en 1080p La FaceTime tiene una cámara Que toma fotos en 1.2 megapíxeles Y la cámara trasera toma fotos en 5 megapíxeles En el procesador Todos sabemos que el iPad 4 Tiene un procesador A6 de 1.30 Ustedes vieron ayer cuando hice la comparación con el iPad 3 Y el procesador del Surface es el Tegra T30 Que creo que también es de 1.30 Porque tiene el mismo procesador que tenía el Nex En cuanto a su memoria RAM Este tiene 2 GB de memoria RAM El iPad 4 tiene 1 GB de memoria RAM Esos solamente son los números Como les dije Tenemos que ver en comparación de velocidad Y cuando estemos en acción En los otros videos Este es el iPad por detrás El conector es un conector Lighting connector Todos sabemos Tiene su cámara de aquí Los botones regular que trae Y el plug de los headphones de este lado Déjenme ahora enseñarle el Surface Que es el que es casi nuevo para nosotros El Surface Tiene el conector de corriente aquí Para cargarlo Es este de aquí Tiene un USB connector Que es aquí Aquí tiene sus bocinas El botón aquí de apagarlo Como el iPad Bocinas por aquí Bocinas por aquí también Aquí por aquí tiene el iPhone Jacket Por donde se le conecta el iPhone Por aquí están los controles de volumen Y esta parte trasera Que es lo que sostiene Como el agarradero Para sostener el Surface Algo que me gusta de la Surface Que Apple no tiene Que algo que yo quisiera Que Apple tuviera Es que podemos tener Multiple Login Eso es como Que podemos tener Usuarios múltiples Es como Tanto sea Windows o OS Tenemos múltiples usuarios Pero esto no lo tenemos Aquí en el dispositivo de Apple Eso me gusta de esta Algo que no me gusta Es que no viene en versión de LTE Me imagino que Mucha gente quiere tener Internet en todas partes No lo podemos hacer Con este dispositivo Algo que tampoco me gusta de este Es que tiene su propia tienda O sea Las aplicaciones Y los programas Para Windows 8 No los podemos instalar En esta versión Y si Sé que hay otra versión Que viene con Windows 8 Pero todavía no está disponible En esta solamente Estoy comparando El que viene con Windows RT Trae su propia tienda Y su propia aplicación Y si ayer estaba buscando Y no encontré Muchas aplicaciones En esta tienda Por ejemplo Ustedes saben Que yo voy a hacer La comparación de velocidad Y yo uso esta aplicación Que está aquí Que se llama Givench Esa aplicación Yo no la encontré En esta tienda Para hacer la comparación De velocidad Eso es algo Que tenemos que tener en mente Todavía estoy pensando En si le hago Un review completo A esto Ustedes díganme En los comentarios Pero yo creo que Ya con esta información No es necesario Hacer un review Además de que Ahora voy a comenzar A hacer comparaciones Tanto como la cámara Delantera, trasera La velocidad de cada uno En el encendido Y en el apagado Eso y muchas otras cosas más Así que les recomiendo Que se suscriban Porque ya esto ha sido todo Por este video Voy a seguir subiendo Ahora voy a hacer La comparación de velocidad Marciano Font Sierra Sección Sierra Sección